Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal Carrefrigeración, bienvenidos a una clase más, donde vamos a estar mostrando cómo probar un motocompresor, ya que en la clase anterior estuvimos midiéndole subbobinado, en esta clase vamos a ver, depende a la resistencia que medimos en el vídeo anterior, vamos a estar probando los motocompresores, hubo bobinados que no dieron en buen estado, otros bobinados que no dieron en mal estado, entonces vamos a agarrar cada uno de esos motocompresores y lo vamos a probar, a ver si el bobinado estaba en buen estado o no, bueno, les voy a mostrar así más que nada el pizarrón, para que vean si lo tuviera que conectar directo, sin relé, sin nada y probar el motocompresor, vamos a ver, tenemos protetor térmico, tenemos el común, acuérdense que teníamos así los tres puntos, uno era común, el otro era arranque y el otro trabajo, bueno, entonces acá tenemos común, trabajo y arranque, vamos a tener la línea fase y neutro, no es obligación ponerlo como yo lo puse, es más que nada para mostrarle un ejemplo nada más, puse la fase que vaya, sea el protector térmico, sea el común y el neutro lo voy a conectar acá, sí, entre trabajo y arranque, bueno, una línea para probar el cable de pruebas que hay que fabricar, lo vamos a mandar al protector térmico y este tiene que estar conectado al común, si no tenemos protector térmico o le desconfiamos que el protector térmico tenga algún problema, siempre midiendo con lo que es la pinza pirométrica, el consumo, acá vamos a conectar el cable de prueba directamente al común, directamente al común, acá el neutro lo vamos a conectar, vamos a, lo vamos a conectar directamente al trabajo, todavía no está enchufado, lo vamos a conectar al trabajo, si, ahí conectado, uno al común, el otro al trabajo, para que arranque un motocompresor, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, siempre para que arranque tenemos que hacer un buen, bien hacer energizar los dos bobinados al inicio, si al momento de arrancarlo tenemos que energizar los dos bobinados, tanto el de trabajo y el de arranque porque necesitamos vencer o mover toda la parte mecánica, si, hay que generar esa inercia, si, para mover toda la parte mecánica, el refrigerante que está estancado, si, hay que moverlo, entonces eso nos va a llevar mayor consumo, mayor exigencia, o sea, la potencia como que en ese momento aumenta, entonces, lo que vamos a hacer es, se energiza permanentemente el que nos va a mantener trabajando, nuestro bobinado, nuestro rotor girando, es el trabajo, pero al inicio del arranque, para mover esa inercia, lo que tenemos que hacer es, hacer un puente entre el trabajo y arranque, si, podemos tener un pulsador, vamos a ponerlo así, un pulsador, si, o algo bien aislado, el cual, yo conecto así, voy, lo enchufo, y si esto tiene que durar segundos nada más, lo enchufo, aprieto el botón de arranque o lo mantengo apretado y enchufo, si, y cuando arranca lo suelto, si, eso sería más que nada para hacer un puente, hay que hacer un puente para ver si el compresor está en buen estado o no, más que nada se arranca, si, en este caso se arranca, después de estar en buen estado todo eso lo vamos moviendo en el transcurso del curso, entonces, para que arranque vamos a tener que apretarle, generar que se genere corriente o un campo magnético, lo desbobinado, eso ayuda a mover y ahí arranca, entonces una vez que arrancó, suelto el de arranque y va a quedar funcionando el de trabajo, eso es lo único que necesitamos saber para probarlo por ahora el motocompresor, si, les digo que tengan mucho cuidado, si, en trabajar con electricidad, que es muy peligroso, la vida es una sola, no hay un repuesto, así que bueno, eso tienen que mantenerlo directamente, conscientes, si, que si ustedes van a hacer estas prácticas, tienen que ser muy responsables y bueno, cada uno tiene que hacerse cargo de los actos que hace, así que bueno, continuamos. Esto que les voy a mostrar ahora es algo muy peligroso, así que tengan mucho cuidado, si lo van a practicar, sepan que tienen que tomar responsabilidad y bueno, es peligroso, si, esta prueba que vamos a realizar, está hecha con corriente, energía eléctrica, la cual es letal para el cuerpo humano, la cual puede causar la muerte, así que hay que tener mucho cuidado, si van a tratar de hacer estas pruebas, saben que queda bajo su responsabilidad, el intentar hacerlo, tenga mucho cuidado, si, la corriente eléctrica, es algo que hay que tenerle mucho respeto, mucho cuidado, si, para esto no hay experiencia de mil años para poder trabajarla, siempre tenemos que cumplir con los mismos requisitos, siempre con la misma norma de seguridad, todo, si, así que vamos a arrancar, miren, tengo dos caimanes en un cable de prueba, fíjense la cantidad de cinta que tiene, dos copadrilos en un cable de prueba con el enchufe desenchufado, la cantidad de aislación de cinta que tiene, por más que ya viene con una aislación, yo lo seguí llenando de cinta, uno, sin importar cuál, en este caso, vamos a colocar en el común, sin protector térmico, porque todavía no llegamos a la parte del protector térmico, las puntitas que brillan, son los terminales, ven, nosotros según el cálculo que habíamos sacado, este era común, arranque y trabajo, vamos a colocar uno en trabajo y uno en arranque, por lo general si están conectados al circuito no arrancan así, puede ser que arranque, puede ser que no, como seguimos viendo nuestro motocompresor, ahí estaría conectado, ahora lo que hace el relé, es dentro del relé, es un puente interno, entre trabajo y arranque, si, para funcionar el motocompresor tiene que energizarse tanto la bobina de trabajo y la de arranque al instante que uno quiere hacer arrancar el equipo, si yo quiero hacerlo arrancar tengo que energizar, una línea siempre tiene que entrar al común, esa va a estar en energizando el común, ya un extremo de cada bobina, tanto de la de arranque como la de trabajo, ahora el otro cable, cualquiera de los dos, que venga al trabajo, va a estar energizando ya la bobina de trabajo, si, ya va a estar energizada directamente la bobina de trabajo, porque yo al tener una línea en el común y la otra en el trabajo ya estaría energizado, para energizar el arranque lo que tengo que hacer es, del cable que está el común, hacer un puente, o sea que si yo agarro este destornillador que es largo, si es mejor tener ya unos cables preparados con una ficha y un pulsador, nosotros pulsemos ese pulsador y ya directamente hace el puente entre trabajo y arranque y me deja que lo arranque, si, ahora yo les voy a enseñar aproximadamente como hacerlo acá manual, después en las siguientes clases vemos como se hace el trabajo interno dentro del relé, etcétera, lo que vamos a hacer es esto, voy a conectar un cable común y el otro cable al trabajo, después lo que tengo que hacer yo, si no arranca el equipo, hacer un puente, en sí, en todos los compresores, el puente entre trabajo y arranque lo hace al instante que se energiza si, lo hace ahí, tac y se energiza, ahora yo lo que voy a hacer es esto, colocar un cable ahí el otro ahí, esto lo voy a dejar colgadito acá, porque lo voy a dejar colgadito ahí, porque yo estoy acá si yo lo dejo directamente acá abajo, quizás si se desengancha un cocodrilo me cae, me cae en la pierna me cae en la mano, por ahí yo tengo la mano apoyada, estoy cerca y me cae, me puede causar un accidente estando así como estoy yo entonces acá lo que se haría es, está uno en el común o en el trabajo, yo tengo que hacer un puente entre trabajo y arranque así tac, tac, como le mostré recién, ahora lo que voy a hacer es enchufarlo y generar ese arranque, acuérdense que esto es peligroso yo tengo que hacer este puente acá, sostenerlo y ahí está ahí arrancó el motocompresor lo voy a tener así, por las dudas en la mano, para desenchufar por cualquier incidente está enchufado está funcionando el motocompresor listo, está funcionando yo sé que hay que medirle siempre el consumo, al instante del arranque todo, pero ahora lo que yo quería que se centren era en que ustedes mantengan seguridad ahora vamos a probarle el consumo, etc pero yo lo que quería es que ustedes estén pendiente de eso, primero lo primordial es la seguridad ver que no haya ningún cable, ver que nada se me venga encima, etc ahora vemos, podemos agarrar, es igual, pongo una pinza amperométrica vamos a usar esta a ver si tiene pila vamos a intentar enchufar de nuevo ahora sí vamos a poder ver el consumo y todo eso lo apoyamos ahí y enchufamos ¿vieron? se fue a 10, 12, ahora está en 2.30 yo le dije que este es un compresor igual comercial no es muy muy de la gama que tenga válvulas de de tipo robinetes, en la succión y nada, pero es un compresor de medio HP este es el consumo que está teniendo estando en vacío está teniendo un 2,2 vieron como marca el decimal, 2,2, 2,22, 2,23 si yo lo mido en una escala, a ver, siempre controlando los cables perdón ahí en la escala de 400 voltios de 400 amperes, perdón fíjense casi no me lee nada en la de 200 me lee 1.9 y en la de 20 me lee los 2.2 y desenchufamos acá igual por ahora el tema de consumo cuál es el consumo correcto cuando uno alejamos del otro primero el consumo nos va a decir la etiqueta más que nada la etiqueta me va a llevar al dataset del motocompresor y me va a decir tanto consumo aproximado si, ahora trabajando así en vacío es obvio que no va a tener mucho consumo ya que el compresor si no está ejerciendo mucha fuerza la única posición al arranque fue mover la parte mecánica pero no está moviendo el refrigerante una vez que arrancó ya no hay mucha oposición entonces no hay un consumo muy elevado porque no tiene refrigerante y entonces no va a estar trabajando en comprimir y aparte de estar los caños de succión tapado y el de descarga tapado casi no está succionando bueno ahí se pudo ver que el compresor arrancó bien el compresor arrancó bien su consumo su consumo es normal ya que es un compresor de medio HP si estaría trabajando normal pero vieron que arrancó la parte eléctrica nos dijo que estaba en buen estado y la parte mecánica nos dejó arrancar quiere decir que el compresor está a simple vista como para escalarlo después faltaría unas pruebas más que sería ver si comprime o no si está rindiendo la parte mecánica bien por ahora no está clavado si no se lo escucha girar ni con roces ni con ruido a veces como están funcionando uno puede poner la oreja ahí el destornillador y escuchar a ver si hay algún roce algún ruidito si el oído sería no poner contra el destornillador plástico y ahí y escuchar si nos transmitiría el sonido a través de las vibraciones de las vibraciones hacia el destornillador lo podríamos escuchar después lo que es compresión más adelante vamos a ver pero por ahora vieron como va funcionando está bastante bien o sea estaría como para instalar por ahora faltaría la prueba de rendimiento y listo el consumo estaba bien lo que vamos a hacer es cobrar nuestro cable y vamos a traer los otros compresores seguimos teniendo los tres terminales entonces vamos a conectar como dijimos uno al común y el otro al trabajo y este en este caso lo enredamos en este cañito para que no se tironee vamos a intentar no más que este cable queda uno para abajo para poder enganchar nuestra pinza amperométrica bueno lo único que haría ahora sería hacer el puente a la hora de enchufar tenemos que hacer el puente vamos a ir probando siempre traten de no estar tocando los caños no estar tocando el compresor porque hay veces que le voy a explicar después hay veces que el motocompresor yo le medí lo que era la continuidad entre cañería y cuerpo o sea cañería cuerpo contra la bornera y directamente no me marcaba ni continuidad ni nada pero hay veces que no llega la fuerza de la corriente que tiene el multímetro como para atravesar quizás hay un poquito de resistencia que no me deja que suene el pitido y a veces bueno para mí realmente si está o no aterrizado a masa hay que medir con un megómetro pero en este caso estamos midiendo con lo que podemos conseguir o con lo que el técnico puede trabajar lo más accesible que tiene primero entonces no vamos a tocar la cargaza por ahora vamos a ver si arranca una vez que arranca podemos ver si tiene derivación a tierra o no también puede generar un campo magnético este campo magnético si al generar o atravesar la corriente alta y se genera el campo magnético puede liberar si pequeños electrones al cuerpo del motocompresor y esto es generar que cuando yo toque o toque la heladera me dé golpes de corriente vamos a llamarlo así acá lo que voy a hacer es colocarlo entre el trabajo de arranque y fijarnos que no toque esto así que no esté tocando el cuerpo si solamente el puente entre trabajo y arranque y agarrar bien de acá lejos si yo esto lo hago así ustedes tienen que fabricarse una herramienta y si es el consumo que tiene 8A 6A suelto vieron el consumo que tiene este sería un compresor de un cuarto aproximadamente era un cuarto HP era un compresor de un freezer este compresor un cuarto un cuarto más por ahí después vamos a ver la etiqueta porque la verdad sinceramente no me acuerdo la etiqueta pero ronda ahí un cuarto un cuarto más directamente este compresor está consumiendo mucho un cuarto para hacerle más o menos podría estar rondando entre un amper algunos por ahí 0.9 un amper así en vacío a un amper en .2 vacío estoy hablando así en vacío si no puede rondar entre un amper y un amper .5 si un amper casi .7 algunos pero este consumo de 8 amper es demasiado fíjense que ni siquiera el compresor de medio HP tenía tanto consumo eso quiere decir que el compresor ya no está en buen estado y este es el compresor número 2 el cual tenía el bobinado deteriorado se acuerdan el bobinado de arranque y el bobinado de trabajo ya estaba más o menos y todo eso puede generar que esté mecánicamente dañado si quizás trabajar mal mecánicamente deterioró el bobinado fue deteriorando lo que es nuestro bobinado de arranque nuestro bobinado de trabajo y ese consumo elevado quizás puede ser porque el compresor arrancó pero quizás la parte mecánica está andando medio con fricción rozando estando pesado ya no tuvo buena lubricación y directamente está andando forzándose al vendar así forzado lo que va a hacer es que haya alto consumo y al haber alto consumo se queman los bobinados o sea que esto no tendría arreglo por más que yo le cambie el aceite no hay arreglo porque el bobinado ya se deterioró entonces no sirve si ya este compresor ya no no quiere saber nada directamente ya estaría descartado pero es más o menos para que vayan viendo primer bobinado nos dio bien arrancó bien tuvo un consumo bastante bajo ya que por ahí un decir podría estar entre los 3,5 4 y 4,5 por ahí el medio hp funcionando en lo que era 4,5 quizás no entre 3 vamos a decir nomás entre 3,5 y 4 más o menos funcionando con refrigerante podría ser que esté ese ese amperaje un decir es un ejemplo y estaban 2.2 2.3 funcionando en vacío totalmente vacío entonces estaba funcionando dentro de todo en parámetros normales lo único habría que ver si comprime o no después este ya el bobinado me dijo que estaba malo que estaba en mal estado la parte mecánica me dijo que estaba en mal estado por como se escucha que el bobinado tiene mucho consumo ya que el bobinado de arranque ya se veía deteriorado pero el de trabajo no podemos saber si estaba tan deteriorado o no entonces lo que hicimos fue más que nada si queremos saber exacto cuánto debería medir cada bobinado vamos a ir al data jet si tiene la etiqueta tenía muy alto el consumo y aparte ya la parte mecánica es como que se escuchaba medio ruidito no lo dejé mucho porque era mucho consumo si o sea era demasiado por ahí no sé si me puede dañar un poco más este no sirve más yo no lo uso para nada solo para muestras nada más aparte no lo iba a hacer consumir mucho bueno entonces este compresor ya no sirve acuerdense toco los cables con este desenchufado y lo tengo en la mano por las dudas para saber que no lo enchufo en ningún lado ni un momento bueno ahí tenemos los tres terminales trabajo perdón común trabajo y arranque ahora lo que vamos a hacer es directamente vamos a hacer lo mismo vamos a conectar los cables siempre fijándose que esté desenchufado uno ahí y el otro ahí y esto no lo dejamos que caiga para abajo de alguna manera tenemos que hacer que quede si lo podemos hacer esto así al revés así así si estos cables se desconectan por algún motivo directamente se van hacia allá no vienen hacia mí ahí estaría conectado los cables todo lo único que quedaría sería hacer el puentecito acá mantener el puente ahí ahí con bobinado de arranque sin bobinado de arranque con bobinado de arranque sin bobinado de arranque compresor no arrancó quiere decir que está deteriorado si el bobinado están trabajando los dos bueno entonces ya podemos concluir con el video y podemos darnos cuenta que el bobinado estaba en buen estado si dentro de todo estaba en buen estado nos dio una buena medida el problema que tuvimos con este motocompresor es el problema de que lo hayan hecho trabajar sin refrigerante el cual al trabajar sin refrigerante si no tuvo buena lubricación despidió su aceite trabajó en vacío si fue despidiendo su aceite hasta no tener buena lubricación y terminar clavándose si bloqueo de rotor se bloqueó por falta de lubricación entonces siempre medimos bobinado antes de introducir electricidad eléctrica medimos que no estén aterrizados a tierra después si vemos que el bobinado me da el ok para que yo continúe con las pruebas le puedo introducir energía eléctrica pero no así como lo hice yo en este caso no lo hagan así muchos técnicos que ya tienen experiencia como les digo lo hacen ahí pero si ustedes son nuevos no están acostumbrados a manipular la electricidad como les digo yo nunca hay nunca uno termina de saber trabajar la electricidad por más que tenga miles de años trabajando es muy peligrosa siempre entonces mejores tenemos nuestro cable de prueba aún nos generamos un cable de prueba ya especial para los motocompresores desenchufado miren por las dudas te ha desenchufado agarramos al cable que vamos a poner siempre en el trabajo al cable que vamos a poner siempre en el trabajo lo que vamos a hacer es añadirlo soldarle un cablecito que venga solito pase por una llave interruptora o un punto o pulsador y que ahí vaya hacia el arranque con otro cocodrilo chiquitito entonces ahí yo lo enchufo al enchufarlo ya aprieto el botón y me pasa la corriente del trabajo al arranque enciende lo suelto si no enciende y se va de consumo también lo suelto desenchufo y ya estaría esa es una forma más segura de trabajarlo esto que yo hice ahora no me era improvisado para poder mostrarlo a ustedes el funcionamiento pero esto lo hice yo cualquier cosa miran el video no lo hagan ustedes porque quizás es peligroso yo me aseguré de que el destornillador esté en buen estado bien aislado entonces esto yo lo agarraba de acá de la puntita donde me aseguro que no cruza ni un metal ni por acá adentro yo se lo agarraba ahí y hacia acá trac acá donde está ya donde están los tres terminales yo agarraba hacia esto no tenía ahí cuenta entre los dos cuenta entre los dos y después soltaba y ya quedaba trabajando el bobinado de trabajo en los que arrancó si acá hay uno dos y tres bueno ese es el video de hoy le vuelvo a recalcar que traten de cuidarse con la electricidad bueno entonces este es el video de cómo probar el motocompresor directamente sin relé si para hacerlo arrancar a un motocompresor monofásico le recalco tenga mucho cuidado al trabajar con electricidad si es algo muy peligroso pero bueno estoy sentadito acá por lo que estaba probando los compresores así que bueno nos seguiremos viendo en la próxima clase que va a ser cómo conectar un motocompresor y cómo funcionan los relés tanto el relé PTC como el relé amperométrico tiene la explicación y después bueno vamos a proceder hacia otra siguiente clase a hacerlo en práctica así que bueno primero el funcionamiento cómo se conecta y después a ver la práctica ¿si? nos estamos viendo en el próximo video si les gusta les pido que den me gusta que lo compartan y que se suscriban al canal si no están suscriptos nos estamos viendo ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!